La Isla de Puerto Rico Y recordando a San Juan, Río, Piedra y ahí bonito Dedicando este homenaje a la Isla de Puerto Rico Y recordando a San Juan, Río, Piedra y ahí bonito Pa' Cagua me voy compay, porque quiero guarachar Y luego me voy pa' Ponce, a casa de Doña Monce a gozar El canto nace del alma y también del corazón Por eso canto a Borinquen, la tierra que amo Colón Y luego me voy pa' Ponce, a casa de Doña Monce a gozar Para Borinquen hermosa, que es la tierra del Edén De Venezuela su hermano, que la quiere conocer Y luego me voy pa' Ponce, a casa de Doña Monce a gozar Pa' Puerta y tierra señores, y también pa' Bayamón Le canto a Cagua, compay, oigan bien mi inspiración Y luego me voy pa' Ponce, a casa de Doña Monce a gozar Y luego me voy pa' Ponce, a casa de Doña Monce a gozar Y luego me voy pa' Ponce, a casa de Doña Monce a gozar Y luego me voy pa' Ponce, a casa de Doña Monce a gozar Pa' Rio Cataño, compay, a casa de Doña Monce a gozar Y luego me voy pa' Ponce, a casa de Doña Monce a gozar Y luego me voy pa' Ponce, a casa de Doña Monce a gozar Y luego me voy pa' Ponce